One, two, three, four. Para los que no me conocéis, mi nombre es Robert Grima. Yo quiero aprovechar un poco esta ponencia, un poco para darle un poco de título, es contaros un poco, coincidiendo con el 30 aniversario desde que estoy en la industria de la música, pues un poco hacer una evolución personal del negocio de la música en estos 30 años en España. Yo actualmente soy presidente y head promoter, que quiero decir promotor en jefe de la promotora Ive Nation, que es una multinacional, no sé si todos la conocéis, pero bueno, la promotora es de los conciertos más grandes. Pero mis inicios empiezan hace más de 30 años, o sea, como promotor justamente este año hace los 30 años, pero yo me inicié como músico, pues allá en el año 1984, ¿no? Y entonces, pues nunca me planteé tener esta profesión, sencillamente yo era, como mucha otra gente, una afición a la música. En el colegio me metí en la escena musical que había en aquel momento. Bueno, al principio, estamos hablando a finales de los 70, yo con 14 años, empecé a pensar un poco cuáles fueron mis primeros conciertos, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, o 13, 14 años, fueron mis primeros conciertos que coincidieron que fue en el mismo año, ¿no? Que era, yo vivía en Barcelona, crecí en Barcelona, me considero barcelonés, aunque nací en Las Palmas, y mi primer concierto fue un concierto de polis con XTC, con XTC y con Dr. Philgood, ¿no? Ese mismo año, para que podáis entrar en la idiosincrasia del tipo de concierto que había entonces, fui al concierto de la Fiesta del Trabay, la Fiesta del PSUC, del Partido Comunista, y en el cartel aquel año eran Mike Oldfield, los Ramones y los Rebeldes. O sea, que la mezcla de artistas era de una variedad increíble, y yo entonces me costaba un poco entender el... Bueno, estaba abierto a todo, pero me acuerdo, tengo una imagen de los punkis revoloteándose por el suelo con los Ramones, y yo no entendía qué era aquello de tirarse por el suelo para disfrutar un concierto, ¿no? Luego lo pude entender y me hice fan de los Ramones. Entonces, estoy al final de los 70, ¿no? Yo luego, en los 80, cuando estaba excursando BUP, pues me junté con los musiqueros del colegio, que eran mods, yo me afilé un poquito a toda la escena mod de aquella época, y poco a poco me fui metiendo en la escena de Barcelona, que era una escena bastante... en los 80 era bastante... nada que ver con lo que pasa ahora, era mucho más activa. Al contrario de lo que pasaba en otras ciudades como Madrid, había una escena donde se juntaban los mods, los rockers, los punkis, los skins, o sea, todo el mundo nos juntábamos en los mismos sitios, y de una manera, ya digo, sin buscarlo, acabamos con un grupo de gente, pues juntándonos para tocar música. Yo en el año 84, más o menos, monté mi primera banda, que se llamaba Los Negativos, y nos juntamos con otras bandas, y de aquella manera empezamos un poco a autogestionarnos, ¿no? Empezamos a montar nuestros primeros conciertos, nos juntamos entonces en un casal que se llamaba el Casal de Transformados, que era un casal de Jovas, un casal de, como puede haber, un centro cultural, que había en Barcelona, había un director que era muy abierto, le sugerimos empezar a hacer conciertos, empezamos a hacer conciertos con todo tipo de grupos, o sea, con grupos de punkis, de hardcore, nuestras propias bandas, conseguimos que nos dejase alquilar, no alquilar, comprar un equipo de ocho canales, el director compró un equipo de ocho canales, y a partir de ahí empezamos a montar los primeros conciertos. Todavía no teníamos ninguna conciencia de lo que estábamos haciendo, lo hacíamos por pasarlo bien, hasta que, al cabo de un año más o menos, no soy muy bueno con las fechas, pero con dos de los que estaban en aquel casal, pues empezamos a montar lo que llamamos la primera promotora que montamos nosotros, que se llamaba La Iguana, Producciones La Iguana. Ahí empezaron nuestros primeros conciertos, igual, nosotros hacíamos de todo, no sabíamos todo lo que hacíamos, pero hacíamos de todo, hacíamos las entradas, las llevábamos a taladrar, las que no llevábamos autores las taladrábamos nosotros mismos, hacíamos, pegamos los carteles, hacíamos de taquilleros, hacíamos de carga y descarga, y empezamos a hacer las contrataciones. Yo me acuerdo de las primeras contrataciones entonces, que eran las hacieras del teléfono de casa de mis padres. Entonces no existía ni el fax, ni, por supuesto, no existía el email, y el negocio era completamente diferente hace 30 años, sobre todo a nivel de relaciones. O sea, ha evolucionado mucho en los 80, a donde estamos ahora, o sea, la comunicación da mucha más rapidez, pero al mismo tiempo se pierde mucha más la parte humana. Y desde el teléfono de casa de mis padres, pues yo empezaba a hacer las primeras contrataciones con mi inglés raquítico y a negociar con los primeros agentes, ¿no? Y a partir de ahí empezaron mis primeros viajes a Londres. Todo esto también, en mitad de ese camino, también me hicieron, había una sala que se llamaba Bikini, en Barcelona, que estaba, no es el bikini actual, es un bikini que tenía mini golf en la diagonal de Barcelona, donde se juntaba toda la gente a última hora, desde los rockeros a los modernos a los pijos de Barcelona, y allá me ofrecieron, al mismo tiempo que empezamos la empresa, un primer trabajo formal para contratar también grupos nacionales y para contratar grupos internacionales, ¿no? Entonces, esos son dos links donde yo empecé a trabajar con los grupos internacionales, de una manera completamente independiente, sin tener ni un duro en el bolsillo, sin saber muy bien lo que hacíamos, pero nos lo pasábamos muy bien y si resultaba que un día ganabas dinero, pues era una alegría, ¿no? Era, no había ahí, insisto, un rumbo fijo, pero ahí arrancábamos, entonces la escena musical en España, a nivel de promotores, estaba muy focalizada con un promotor muy antiguo que se llamaba Gaby Mercader, con el que más adelante colaboré y con el que mantengo relación y amistad, que había hecho esos conciertos de Polís, los de Ramones, los de los Rolling Stones, era un promotor histórico que quien conozca la historia del rock en España lo conocerá, ¿no? Todo un personaje. Y la escena también, en aquella época estaba muy centrada también en grupos nacionales. Aquí hago un pequeño incapié con el rollo de grupos nacionales porque creo que en los 80 hubo un muy buen boom de grupos nacionales. Algunos os pueden gustar más o menos los grupos de pop que habían entonces. Yo me acuerdo desde los Gabinete Caligari a Loquillo, a Los Pistones, a Radio Futura, hubo un boom muy grande que creo que trasciende un poquito más de España y que fue gracias a la radio. O sea, cosa que ahora, desde mi punto de vista, carecemos a nivel de apoyo de grupos nacionales que no sean reggaetón o que no sea pop puramente comercial. Quería hacer ese hincapié porque creo que es algo que dentro de esta evolución de estos 30 años se ha perdido y creo que es parte de que el tejido industrial musical no haya crecido en España como es debido, es decir, esa falta de radio. Sigo un poco contando mi evolución para evolución para que veáis mi visión de lo que han sido estos años. Entonces, a partir de aquí nos metimos ya en líos de ejércitos internacionales. Era muy complicado el convencer a los agentes porque nadie nos conocía y había dos maneras de que pudieses parecer una persona seria. Entonces, una era que tenías que tener un telex, entonces que eso, telex, nadie tenía un telex, entonces teníamos un amigo que tenía una agencia de viajes que tenía un telex y a partir de ahí nosotros nos íbamos y montábamos las ofertas oficialmente en telex, aunque ponía viajes maricel, pero bueno, ahí quedaba formal. Y otro era el clásico del maletín. Es decir, estaban negociando una gira, no, pero no sé quién eres, no sé, lo que haces, pero no tenemos referencias tú y dices, mira, justo mañana me voy para Londres y te iba a llevar el dinero del 100% anticipado. Bien, vente para aquí, te recibimos enseguida y te lo confirmamos enseguida. Entonces, funcionaba mucho así y el face to face, o sea, hice muchos viajes, no estoy hablando de llevar cantidades desorbitadas de dinero, pero me acuerdo que llevaba el maletín, bueno, el maletín no, llevaba el dinero entre la ropa para tener que pagar a los artistas. No era ilegal, pero era legal entonces, ¿no? Y era la manera con la que funcionábamos y con la cual me hice buen amigo de muchos agentes y de muchos contables de agencias importantes, que luego al final los contables es lo que hablaban bien de ti. Dicen, no, no, estés de fiar porque siempre paga, da la cara, es muy simpático y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, poco a poco ahí seguimos evolucionando. Nos arruinamos unas cuantas veces. Hicimos grupos nacionales, empezamos a hacer grupos nacionales. En aquella época también al mismo tiempo alternábamos, los que trabajábamos en la oficina, pues alternábamos. Igual que yo con la banda, pero al mismo tiempo me metí de road manager, el otro socio era también road manager, el otro tenía un trabajo, o sea, todos nos teníamos que alternar porque al final realmente no vivíamos. O sea, nos arruinábamos, teníamos que pedir un crédito, luego lo recuperamos, luego lo volvíamos a perder y es la ley básica del promotor. Tienes que estar acostumbrado, o sea, tienes que estar preparado a perder o a hacer un... Hoy en día habría que hacer un business plan. Entonces no sabíamos lo que era un business plan. Yo creo que no se conocía eso en el negocio de la música. Y desgraciadamente me tuve que desemparar con mis primeros socios porque tuvimos problemas económicos. No entre nosotros, sencillamente, que cada uno puso un dinero y luego tenía que responder cada uno por su pasta y separamos, montamos la Iguana Internacional. Yo separé la parte internacional, se mantuvo la Iguana para hacer las cosas internacional, un poco para repartirnos responsabilidades sobre una de esas ruinas y ahí seguimos, nos cambiamos de oficina. Estoy intentando repensar grupos que hacían en aquella época. Hacíamos desde Mano Negra, los Fugtons, Godfathers, grupos de garaje, los Chesterfield Kings y poquito a poco de repente nos ofrecían un grupo. Hoy hay un grupo que se llama Smashing Pumpkins. Este es un grupo que suena muy bien. Hacíamos grupos tipo Smashing Pumpkins para 100 personas, me voy a acordar de los Pindocktors, luego te ofrecían James Addiction porque en aquella época igual que estaba este promotor grande había otra empresa promotora que sí hacía cosas más o menos alternativas y pop pero había un nicho para ese tipo de artistas. Para mí grupos que me marcaron bastante fueron bandas tipo Sonic Youth también que eran bandas que entonces pues como éramos multifunción hacíamos de promotores, hacíamos la promoción, hacíamos venta a promotores locales y hacíamos de tour manager. Nos íbamos con ellos de gira y bueno pues se establecía una relación mucho más cercana con los artistas de la que actualmente existe en el organigrama o llamémoslo en el sistema actual del negocio donde las relaciones son más con los agentes. Entonces tengo muy buenos recuerdos y muy buenas relaciones de toda esa época porque me iba con todos los grupos en gira venían los Nirvana pues nos íbamos con los Nirvana con todas cosas buenas y cosas malas con los Sonic Youth o sea tengo que decir lo tengo que decir porque es importante remarcarlo o sea me ofrecieron una vez subir a tocar coñones en el escenario y yo de miedo escénico me escondí entonces puedo decir que soy el único la única persona que ha rechazado tocar con los Sonic Youth sin saber bueno si hubiese tocar no sé qué hubiese hecho pero bueno al menos ahí queda lo puedo contar y bueno múltiples experiencias entonces el país no estaba ni bregado para o sea no había la estructura de clubs si había una estructura de grandes ayuntamientos poniendo dinero para conciertos a la ELE Libre gratuitos etcétera etcétera o sea que hubiese sido ese dinero puesto en otras en otras inversiones más ya no digo estructurales más de crear una industria también y bueno pues te contarás con todo tipo de situaciones con salas mi jefe de producción entonces que es el director de operaciones actual de Light Nation ya estaba harto de tener que inaugurar discotecas salas en medio de yo qué sé en Requena había una discoteca que el dueño era José Lito pero entonces llegabas José Lito el cantante tenía una discoteca luego llegabas allá pero no cabía el backline tenías que tirar una pared para poder montar el escenario luego te iban a pagar pero te pagaban con polvos blancos entonces era muy complicado entonces pero bueno no lo pasábamos bien de todas maneras y seguimos evolucionando como promotores como raza humana poquito a poquito entonces nos íbamos íbamos creciendo la verdad siempre digo que he tenido mucha suerte porque muchos promotores se han quedado en el camino por falta de suerte por falta de ganas o por algunos se han quedado en el camino de verdad porque se murieron algunos también por excesos pero por suerte yo pude ir creciendo con esas bandas digo bandas que eran bandas de club desde Sony Youth a Nirvana a la primera vez que venían Oasis pues igual los trabajábamos en club los Radiohead las primeras giras de Radiohead también en clubs artistas que ahora solo tocarían en pabellones como Blur habían tocado en clubs me acuerdo que tocaron en lo que era Pachá para mil personas que más Pulp también que eran grupos míticos Breeders se me olvidan muchísimas bandas pero quiero decir la cuestión es que poco a poco me fui metiendo en ese nicho que había que nadie más lo hacía y pude ir creciendo con esos artistas con esos agentes con esos managers seguía siempre me había como me había gustado estar cerca de las bandas pues yo creo que eso ha reforzado bastante las relaciones también aquella era la época de los boom de los festivales entonces no habían festivales entonces entonces fue estamos hablando ya hace 25 años 25 no Benicard se empezó como hace 22 años 21 o 22 años al mismo tiempo que empezaba Benicard era la misma época de Festimat también era la misma época de intentar hacer otro festival que se llamaba el Pop Festival que tocaron primer año Sonic Youth Beck el segundo año Prodigy bueno el segundo año lo tuvimos que suspender porque ya no tenemos dinero para pagar las deudas entonces el mercado quizá llevamos demasiado adelantados y bueno el segundo año lo suspendimos yo he tenido malas experiencias en el sentido que creo que fui muy adelantado con el tema de festivales y sobre todo no tenía la solidez económica que requería hacer un festival que normalmente necesitas dos o tres o cuatro o cinco años para consolidar vuelvo a lo del business plan antes no hacíamos business plan vamos a hacerlo nos gusta lo vemos clarísimo y aquí nos lo hemos pegado otra vez y también me coincidió un poco en la época en la que como promotor pues me acuerdo que tenía giras como los cranberries oasis que hacían pabellones ojo que bien estamos arriba empezando a subir los cranberries se ponen enfermos cancelan los oasis se pelean entre ellos cancelan entonces parece que estás arriba pero es un reality check hay que tener un check de realidad porque todo es muy frágil hoy en día todo está asegurado tienes asegurados los costes pero entonces bueno aunque los teníamos asegurados éramos mucho más pardillos y a lo mejor estábamos asegurados pero no peleábamos con el seguro los oasis eran debo reconocer los artistas más serios y más respetuosos con sus fans a pesar de la mala fama que tenían de hooligans ellos suspendieron esta vez que suspendieron el concierto porque se pelearon fueron los primeros que dijeron cuánto es el coste de tus gastos que te vamos a pagar cualquier otro artista o manager hubiese tirado balones fuera uy ya te cubriremos ya veremos la próxima vez ya ve cuánto es pum pagaban estaban a lo mejor en Salamanca suspendían porque se había quedado sin voz uno de ellos mala prensa de nuevo no se ha emborrachado no se había quedado sin voz de él ya qué fecha podemos volver miraban el calendario ponían la fecha y volvían a Salamanca aunque para ellos fuese un pueblo de España volvían lo mismo con nos pasó otra vez en Barcelona una banda que era muy muy leal con sus fans a pesar de que eran muy macarras ellos macarras y divertidos pero sencillamente eran diferentes entonces he hecho un poco un paso por toda esa época de los festivales yo creo que siempre he pensado que había un hueco y sigue habiendo un hueco ahora estamos en el otro extremo donde hay demasiados festivales pero bueno fue otra experiencia a nivel de hostia grande básicamente luego dentro de esa esos digamos accidentes que tuve pues me tuve que asociar con otra promotora que era la promotora de Gai Mercader que yo ya no tenía solidez y digo tú habíamos trabajado juntos con Nirvana ven para acá y vamos a ver si podemos hacer algo juntos entonces nos asociamos y tuvimos una asociación que duró bastantes años que me dio a mi empresa hago un pequeño inciso me asocié con un promotor en Valencia robó el nombre de la iguana con lo cual tuve que cambiar el nombre a Iguapop o sea cosas que pasan entonces me monté otra asociación que se llamaba Iguapop que es la con la que me asocié con Gai Mercader entonces esa esa asociación fue bastante beneficiosa en el sentido de que todo el know-how que yo tenía en relaciones con con artistas pues ellos me ayudaban a darme esa solidez para focalizarme en lo que realmente interesa que es en focalizarme en el en la contratación de artistas que era lo mío el booking buscar artistas que despuntaban contaba con el equipo de marketing de ellos con el equipo de ticketing y me cuidaba de toda la tarea administrativa que a mí me comía especialmente cuando tienes deudas entonces me dio mucha más velocidad a poder crecer con los artistas todo eso junto con que había apostado por varios artistas que luego fueron creciendo me refiero a artistas tipo Coldplay tipo Muse tipo Foo Fighters que aunque algunos han tardado más que otros en crecer pues bueno han ido creciendo conjuntamente con 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 mi persona les hemos ido en paralelo ¿no? entonces y además poder mantener esa relación con ellos porque es parte de la gracia una de las cosas que que yo se lo digo a muchos artistas y en el equipo mío marcamos bastante la diferencia es tener la relación personal con el artista pero no por el ego de tener la relación personal con el artista que es mi amigo y yo vacilo porque tengo soy amigo de tal o Pascual sencillamente porque al final son tíos muchos el 90 el 95% son tíos normales músicos que están disfrutando de lo que hacen y que quieren saber lo que está pasando alrededor entonces dentro de la cadena actual del negocio de la contratación de artistas internacionales la contratación funciona vía un agente que suele estar en Inglaterra o en Estados Unidos este agente habla con un manager y le pasa tu propuesta económica o financiera o de marketing de lo que sea para que se lo pase al tour manager ya le da la información sesgada dentro de un paquete para que le llegue al artista que está justamente en un conflicto en Argentina peleándose por cualquier historia entonces la información no llega muchas veces al artista como a nosotros nos gustaría que llegase mira esto es una buena oportunidad para ti para hacer esto y lo otro entonces a lo mejor les llega como hay un show más aquí que te pagan tanto a lo mejor a veces ni les llega yo sé que muchas veces ni les llega y conozco casos de agentes que sabes que te están diciendo si estoy esperando la oferta del manager y sabes que no ha salido de su mesa esa oferta entonces digo que esa parte de relación con el artista creo que a la gente los artistas en general les encanta España les encanta salir a comer por ahí ver los sitios fantásticos que tenemos y luego les gusta relacionarse con la gente entonces y luego además a nivel de negocio les gusta saber lo que está pasando o sea les gusta tener ese reality check siguen pasando los años bueno pues sigo creciendo como promotor no es que me quiera centrar en mi persona pero yo creo que es una referencia un poco como va evolucionando la parte internacional estamos hablando ya estábamos en los 90 toda esta época los 90 ya llegan los 2000 seguimos creciendo con esta empresa con la empresa de CAI y hace como aproximadamente unos 10 años pues ya la que es actualmente la multinación Live Nation detrás hay un señor que se llama Michael Rapino que tiene una estrategia de de crear una especie de multinacional igual que existen compañías discográficas que pillan los derechos para explotar a nivel grabación canciones de grupos pues para pillar los derechos de giras internacionales a nivel mundial y basado en oficinas locales en cada país entonces hace una estrategia de expansión y crecimiento primero montada una oficina en Estados Unidos en Canadá compra los promotores en Holanda y a partir de aquí empiezan a comprar algunos derechos de algunos artistas los artistas que son punta de lanza pues son U2 son Madonna que son los primeros que fichan a nivel de giras internacionales pero adicionalmente que compran estos promotores europeos hablo europeos pero van todo esto se ha ido extendiendo para tener estructuras locales donde explotar no solo estos conciertos sino todos los contenidos que cada promotor también va generando y estos 10 años han sido unos años de evolución constante dentro de la empresa porque se ha ido amalgamando más todas las estructuras es como al principio había 20 empresas diferentes que no se conocían cada vez se va conociendo más y se van utilizando los recursos de una manera constructiva y creativa es decir no es un señor que dice vamos a comprar esta gira sino que son 20 personas aportando es intentar montar una especie de network y red para hacer crecer no solo esos artistas sino artistas que localmente cada uno puede producir o que puede aportar es decir que no es una multinacional que compra sino que es una multinacional que localmente yo actualmente contrato muchos artistas a nivel independiente desde clubs a artistas de arena porque no se contratan vía nuestra estructura sino se sigue haciendo un trabajo un poquito más artesanal de relación pero lo que sí que es cierto es que se ha perdido y se ha mecanizado mucho más cuanto más han crecido los artistas pues esos mismos artistas pues también buscan una globalización y gente que te dicta mucho más cómo se va a hacer el marketing cómo se va a hacer la producción con mucho menos margen sobre todo lo digo insisto los artistas grandes de implicación a nivel de cómo desarrollar el artista o sea se ha se ha globalizado en exceso o sea en parte por nuestras pensas pero en parte porque los mismos artistas lo van buscando así luego volviendo un poco a saco lo de la radio porque yo lo de la radio creo que aquí en España tiene un potencial de crecimiento excepcional y creo que todavía me atrevería que estamos al 40 o al 50% del crecimiento que el país puede tener yo comparo la población de Australia que tiene 40 millones que es la misma que podemos tener aquí y cuando van Coldplay hacen 8 o 10 estadios cuando va a Delva hace 10 o 12 estadios Canadá tiene 40 millones de personas y hace 12 o 14 estadios Live Nation en Canadá hace 600 conciertos y nosotros hacemos 120 130 con lo cual que creo que nuestro país tiene mucho más potencial de crecimiento y es creo que en parte es por esa mala gestión cultural que se ha hecho a nivel durante los 80 o los 90 en vez de invertir en crecimiento o en tejido empresarial y luego creo que la radio también creo que hace mucho radio hace mucho daño en el sentido de que hasta en México te encuentras radio que te ponen rock yo en España no encuentro una radio que te pueda poner ahora puedes decir que está rock FM pero hasta hace muy poco no tenías ninguna radio que te pusiese ni Jamiro Quine ni Franz Ferdinand ni Arcade Fire ni Muse ni Foo Fighters o si la escucháis vosotros esa música en la radio no la radio 3 que te ponen puntualmente sus cositas y ya está entonces yo creo que que todavía hay espacio de mejora en el negocio para que la industria crezca más y quitarnos un poquito también el que me están haciendo la competencia que yo lo sigo viendo que la gente tiene miedo cuida mucho lo suyo en vez de ver la foto grande de que hay mucho más crecimiento los gustos musicales tienen mucho que ver con lo de la radio con lo que te digo al final a pesar de que digas hay Spotify pero al final la gente escucha lo que le está dando entonces en Estados Unidos no se escucha reggaetón con respeto con algunas cosas de reggaetón que puede haber pero yo veo que la gente música de calidad música de calidad entonces y creo que no está mal que se mezcle en mainstream con el rock pero sencillamente es que no existe esa mezcla o sea entonces el rock no crece porque no puede llegar a ese público en mainstream porque la gente no está acostumbrada al oído entonces yo creo que estamos acostumbrados a que nos pongan lo fácil el pop nacional que funciona que no funciona y la gente ya está hace todavía lo siguen haciendo todavía siguen haciendo las radios el call out el call out que es que básicamente es un te ponen a las personas 15 segundos en una canción y dicen ay sí me ha gustado me ha entrado no voy a escuchar esta canción me gusta no me gusta entonces yo creo que esa parte de no había un proyecto cultural como industria no he hecho la culpa porque lo fácil es decir no el gobierno no lo ha hecho bueno yo creo que el gobierno no lo ha hecho pero yo creo que la industria también tiene que juntarse más y fortalizar esa posición entonces a veces está mucho también la industria con la asociación que tenemos vamos a pelearnos con la SGAE pero hay cosas que son más de concepto si la SGAE se lleva un 8,5 pero también entiendo que lo que está buscando es que se le pague al compositor o sea yo no estoy en contra que se pague al compositor igual se puede ajustar un poquito más el IVA pues nos quita competitividad con otros países ¿no? entonces o subes el precio de la entrada para poder pagar a los artistas muchas veces dices ¿por qué no vienen los artistas? porque a veces no tenemos esa competitividad con otros países va Drake a Holanda y hace cuatro shows de 20.000 personas ¿no? vale Drake está ahí casi está en el punto ese que es urban aquí no hay una cultura de lo urbano y está entrando un poco por la parte más latina etcétera etcétera ¿no? entonces sí que noto que ha habido un abandono por parte de la industria pero también por parte de lo que es pues los estamentos ¿no? del Estado no había una política cultural muy 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 clara ¿no? pero hay una pregunta que no he hecho para mí que existía entre todos los países de España es el concepto de la información que habla y entiende de eso es cierto o sea estoy de acuerdo que es cierto que la gente aquí la gente se alinea con las canciones de 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 Ponte Nacional porque lo entiende y de alguna manera lo siente y lo puede cantar y Betú Estamoro lo puede más o menos cantar o lo que sea entonces les cuesta cuando es un grupo con la excepción de Dover español que canta en inglés no lo acaban de pillar eso sí que es cierto a mí me sigue gustando la música y yo sigo trabajando de la misma manera que hace no de la misma manera que hace 30 años porque he aprendido mucho más y tengo mucho más músculo que antes no tenía ¿no? entonces yo nosotros seguimos apostando por grupos pequeños pues contratamos tenemos promotores más jóvenes que trabajan con grupos pequeños trabajamos precisamente con grupos nacionales de una línea demasiado independiente porque aunque el negocio está en lo mainstream siempre hemos querido crecer o sea igual que yo pensaba que he podido crecer con mis artistas digo pues vamos a trabajar con grupos alternativos en vez de intentar entre comillas robarle a la competencia ese artista ¿no? porque por un tema de respeto o sea si a mí me ha ido bien respetando a la competencia pues creo que está bien que te respete a ti también entonces hemos hecho una línea de crecimiento con artistas nobles tanto nacional como internacional o sea la semana pasada hicimos aunque han tocado aquí también Teenage Fan Club pues hacemos LP hacemos cosas de en el Moby Dick en Madrid o sea salas de 200 300 con nacional y con internacional ¿no? hicimos el show de Skirla también lo que pasa es que nos encontramos hablo desde el punto de vista de como promotores internacionales cuando queremos hacer a un grupo nacional yo te quiero hacer de promotor la estructura en España que es el manager suele ser el mismo el booking lo que hace la contratación y suele muchas veces ser el promotor entonces tiene como sobreprotegido al artista para que sobreprotegido porque se lleva negocio de esas tres parcelas están mucho más diseccionadas en otros países o sea lo que es management booking y promoción son tres trabajos nosotros somos promotores pero no hacemos el booking de un artista que lo hace una gente en Inglaterra ni somos managers entonces los artistas nacionales suelen sobreproteger y no dejan que entres en ese círculo incluso no entienden el trabajo de promotor que hace un promotor si a vender entradas ya la vendo yo en algún caso lo vendes pero nosotros hacemos un trabajo también de continuidad muchas veces está agotado y seguimos utilizando todos nuestros medios para que el artista siga creciendo incluso cuando nos pasa con artistas internacionales decimos no toques como estrategia en este festival porque si tocas aquí la percepción del público español pues no te ve de la misma manera si tocas la cabeza de cartel del Benicassim aunque cobres menos que toques en el Arenal Sound entonces intentamos cuidar y aconsejar a nuestros artistas nacionales como internacionales hacer una estrategia correcta y ser sus partners entonces sí la respuesta es que sí trabajamos con eso porque es como a mí me ha funcionado y porque creo que el futuro sigue estando ahí a nivel internacional pues es una multinacional no es perfecta y cada país funciona en función del líder que hay en cada país o sea hay otras oficinas a lo mejor son mucho más old school y no les interesa pero en general en todas las oficinas hay gente joven apostando por cosas jóvenes incluso agencias independientes que se contratan o se compran o se llegan a acuerdos de colaboración para hacer esa estrategia de crecimiento luego además para explicar toda la foto general porque esto yo lo cuento como yo la veo y como yo la vivo en la dimensión a España y luego hay una estrategia en visión donde Michael Rapino que es el director el presidente de la empresa a nivel mundial donde la estrategia es bueno compramos giras pero además son dueños de Ticketmaster con lo cual genera la rueda hace girar a lo de Ticketmaster luego en Estados Unidos tienen recintos con lo cual genera otros beneficios en los recintos no solo con los alquileres sino con las bebidas o sea los parkings que en Estados Unidos funciona eso y todo lo que eso genera tiene su House of Blues su cadena entonces es una maquinaria de los conciertos que mueve muchas otras maquinarias no pasa en España porque nosotros nos centramos en los conciertos pues podríamos tener un club y a lo mejor generaríamos mucha más programación entonces la foto suya es mucho más grande de ir a volumen y a veces nosotros nos encontramos incluso con negociaciones que estamos haciendo a nivel local que al final se cierra un deal global que es peor para nuestros intereses locales porque como negocio local tenemos que dar unos resultados pero al final como es un deal global a lo mejor ganan en Estados Unidos lo que no tenían gracias al deal mundial no sé si me entiendes entonces es un toma de ideas tiene cosas buenas y tiene otras cosas que son malas luego nos ven como el demonio también alguna gente etcétera etcétera pero somos gente normal pues sí es un personaje muy especial porque en aquella época en los 70 estamos hablando de que la época justo de cambio del franquismo él empezó en el 70 y pico y empezó a traer desde Eric Bardom a Jess a Jetro Tull a Rolling Stones a Peter Gabriel a Phil Collins a Police entonces era era un tío que lo que puedo decir es un tío que le gusta la música entonces ya tenía un buen olfato que es también parte de éxito es que a lo mejor me he enrollado pero no he dicho nada lo importante es que es tener buen gusto por la música porque si no sabes lo que estás contratando lo que estás haciendo es muy difícil y Guy tiene muy buen gusto por la música entonces ha evolucionado ha tenido unas épocas que era el número uno para mí sigue siendo el número uno pero al mismo tiempo le costó una época le costó mucho el 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 tener aceptar que había otra competencia no me refiero a mí sino otros competidores que habían artistas que él se había quizá apegado demasiado a ellos por relaciones personales me refiero a Rolling Stones entonces yo hubo una época que él de hecho él cuenta que hubo una época se retiró porque los Rolling Stones no los hizo él entonces a él le le supuso un duro golpe ¿no? fue cuando se fue a vivir a la montaña sigue viviendo en la montaña de vez en cuando baja la semana que viene va a Barcelona a ver a Sting tenemos un concierto y él viene pero suele salir poco y entonces se ha calmado más porque era una época que le costaba aceptar esos conflictos de no tener un artista con el cual tenía relación porque tenía relación personal con Keith Richards entonces estaba tan cercano que es uno de los problemas de los promotores que dan por hecho que hay cosas que son suyas a mí también me ha pasado cuando yo era más joven tenía radiojetos había trabajado con muchas ganas hago una gira hago otra gira y después de por una carambola y un malentendido te encuentras que se le han dado la competencia y dices ostras pero si además los conozco a ellos tengo relación con ellos y encima se lo lleva este tipo y hace el concierto en el sitio equivocado y mal promocionado entonces te da mucha rabia ver que te quitan de las manos algo que tú le has trabajado y que de repente se lleva un tercero entonces sí eres un personaje especial carismático y un tipo muy cariñoso también pero insisto tiene relaciones se va porque hay a Steam porque tiene relaciones con Steam cuando viene Steam de gira te pregunta ¿cómo está acá? con Peter Garvey tiene relación con todos estos artistas tienen mucha relación personal porque en aquella época en los 80 también se iba mucho de gira con ellos también una están los canales primarios y es una cosa que aparte es una pregunta que me encanta ahora hablo como promotores y sé que todos los promotores hacemos lo mismo nosotros vendemos por un canal primario que se llama Ticketmaster el corte inglés tiquetea lo que quieras llamarle tú vendes la entrada yo explico ejemplos de cosas que ha pasado nos ha pasado compro uno más pones a la venta en el concierto y entonces hace una preventa para el club de fan entonces hay una parte hay una parte y vamos a poner 50-50 hay una parte que es de picaresca que dice oye puedo comprar cuatro entradas o seis y compro cuatro o seis entonces voy a ir dos las otras cuatro las revendo y yo conozco gente la gente que trabaja en la oficina y dice no yo es que cuando iba a Procespiste me compraba cuatro y luego me vendía las dos o sea como algo habitual y luego hay una gente especializada que se dedica a hacer eso pero esa reventa de estos canales secundarios Seatwave Biagogo StapHub son canales que son entre 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 particulares y está legalmente permitido yo lo que estoy a favor es de que haya una regulación que esa regulación suprima primero la especulación o reduzca la especulación y que en un momento el artista el promotor o quien decida tenga hasta un mínimo control es decir yo conozco llamo a los primos de Ticketmaster yo conozco a Ticketmaster Inglaterra y digo mira lo que hay una plataforma que se llama Twickets que ha sacado que es puede vender entre fans puedes vender entradas sin ningún coste adicional es decir yo compro la entrada de Manphone & Sons pero no podéis lo voy a vender a quien sea pero no me voy a ganar nada entonces esta empresa ha sido súper apoyada por por ejemplo Adele entonces Adele voy a apoyar a Twickets porque esto está muy bien porque no se puede ganar ni nada tal y cual vas a la página de Twickets entradas para Adele cero te vas a la Biagogo entradas por un tubo ¿por qué? porque los de la gente al final prefiere ganarse dinero que no venderla por ningún profit o sea la misma gente que lo hace luego hay una parte de esa gente que son gente especializada que busca la vida para comprar con varias tarjetas de crédito para poder comprar entradas luego hay otra gente otros que son computers o sea ordenadores que son los bots que esto ya los sistemas de ticket no están limitando y se está legalizando que no esté permitido utilizar estos bots que son máquinas que hacen una compra automática yo el otro día sugería una opción digo mira lo lógico es que igual que nosotros promotor al final nosotros trabajamos para dos lados trabajamos para el artista y para el fan somos unos intermediarios y en medio pues hacemos unas tareas de marketing de ticket una tarea de producción y al final nos tenemos que asegurar que el artista esté contento con lo que quiere dar el fan y que el fan esté contento con el servicio que le damos con todas las cosas buenas y las cosas malas porque a veces no puede salir perfecto en un concierto de 50.000 pero intentamos que eso funcione pero quien tiene la decisión final realmente es el artista si tú vas a una empresa de canal secundario si esto estuviese legislado el problema es que no está legislado y dijese oye pues solo se puede permitir hasta un máximo de un 10% o un 20% digo lo que tendrías que proponer es que si el artista está de acuerdo y acepta que haya un 10 o un 20% la mitad va para el vendedor y la otra mitad que vaya para el artista o para el ingreso del show sería como un punto medio en el cual pero con una limitación también que te ganes 5 euros por una entrada vendida por tu gasto por el envío por lo que sea pero no que te ganes 300 creo que hay saturación creo que hay que hacer un poquito más de especialización con los festivales creo que España tiene un potencial de turismo y de crecimiento grandioso comparado con el resto de Europa por un lado hace gracia porque cuando hablas de festivales aquí de éxitos hablas de 40 a 45 mil pero cuando hablas de éxito en Estados Unidos en Inglaterra son festivales que meten 85 mil o sea que que la demanda de otros países es más alta incluso en Holanda y de otros países quizás porque cuando llega el verano tienen ganas de salir todo porque aquí salimos más culturalmente somos un poco diferentes pero sí que creo que ha habido una expresión muy grande de festivales en toda España y al final todas estas cosas se autorregulan porque no puede mantenerse tantos festivales sobre todo porque luego las ofertas y el mercado se ha disparado mucho se ha saturado mucho ha distorsionado mucho el mercado también por la competitividad ha hablado a nivel de contratación de fees entonces muchos artistas que antes hacían giras no hacen porque al final prefieren hacer un show que le pagan 100 mil que no hacer tres que les pagan 15 mil en cada uno entonces se ha perdido un poco ese circuito pero yo creo que al final se acaba todo regulando o sea está pasando que hay festivales que tienen que frenar que tienen que desaparecer porque no son sostenibles también había festivales que venían con más patrocinios patrocinios comerciales porque hubo un boom que Movistar te ponía tres millones para patrocinar tres o cuatro festivales y eso ha desaparecido ya no existe las marcas también han rebajado el nivel de aportación y las instituciones también bajaron el nivel de aportación entonces yo creo que acababa eso se acababa y se van autorregulando de alguna manera de su lado 1, 2, 3, 4 y se van autorregulando